El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. El dueño. Parte 2 No des más de cagaditas. No te voy a torturar. Solo vas a tener sueño eterno. No, no queda más de dos títulos. Tú ya tuviste bastante. Solo serás uno del montón. Bebé no quiere. Papi, ¿no da sueñitos eternos a bebé? ¿Y bebé da amor y...? No. ¡Sí! ¡No, no! ¡Ve a la cagadita! Lo bueno que no se escucha nada. Así esa rata mayor lo molestará. ¿Bebé? Lo siento, mami. Pero bebé no puedo aguantar. Papi, ¿dónde está bebé monstruo? ¿Qué te importa? ¿Pero qué carajos es ese olor? Papi, bebé no siente. Por favor, la oportunidad. No pasa nada. ¿No quieres acompañarme al cuarto más seguro de todos? ¿En serio, papi? ¿No dará tus dulcitos? Yo no prometí nada. Cuando vuelva quiero limpio esto. Te daré dolores. Por favor, papi. Maldita rata, te voy a hacer cagada. Ajá. No. No puede dar bobinitas. Voy a disfrutar esto. ¡Scri! ¡Rayos! Apenas te golpeé la pata y se rompió. Te mutilaré esas patitas que no te servirán. ¡Scri! ¡Pedodoncitos de patitas! ¡No! ¡Scri! Tus gritos me dan más fuerza. Es hermoso ver a potro sufrir. No te dejaré fallecer solo porque tú lo digas. Pero antes... ¡Qué demodid! ¡Qué demodid! Te quitaré la columna. ¡Sufre! ¡Scri! ¡No, papi! ¡Pedodoncitos de todos! ¡Scri! ¡Scri! ¡No! ¡Scri! ¡Ayuda! 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 Tus dientes, bebé. Pero papi no da numis. ¡Mamá! ¿Por qué no da de chitas? ¿Yo no sé si van los bebés? ¡Papi! ¿Dónde te llevo bebé? No lo sé. ¡Papi! ¿Dónde está bebé? ¿Necesita muma o necesitas vasos? ¡Mmm! Mira, escuché que quieres numis. Darés kitties a cambio de los otros. ¡No, papi! ¡Por favor! ¿Por qué me miras con esa cara, bitch? ¡Bebé! ¡Muma dociente! ¡No se cuesta, muma! ¡Ah! ¡Bebé no entiende! ¡Muma no ama bebé! ¡No! ¡Muma no se cuesta, bebé! Lo siento, pequeños. Pero me los llevaré. ¡La vida no gusta! ¡Papi! Mira, les daré sueños eternos. ¿Por qué? Porque sí. ¡Verdad, papi! ¡Bebé baila! ¡Y papi no da de dolores! Pero, ¿qué rayos estoy viendo? ¡Baila! 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 ¡Escribe! ¡Papi! ¡Papi no te sientes una patita! Bueno, como no bailaste, te lastimaré. ¡No, papi! ¡Espera! ¡Escribe! ¡No, hermanito! Yo no te voy a lastimar. La caja de perdón, sí. ¡No, papi! ¡Por favor! ¡Papi! ¡No! ¡Papi! ¡Caquita fea no gusta! ¿Con qué? ¿No la quieres fría, eh? ¡Tal vez caliente, sí! ¡Jeje! ¡Escoe! ¡Papi! 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 ¡Oda de dos saluditos especiales! Saluditos especiales para los miembros del canal. Un saludito para Ben Hazamur. Saludito especial para Nexus. Claudia Roxana Aymachoke. Para Un Random Más. Saludito para David Roman Soto Ochoa. Saludito especial para Gus Sus. Un saludo para Pancho MX. Ezequiel Coña. The Craft 115. El Noob. Para Alfredo Sempoatecatl. Para mi amigo con el nombre que no puedo aún traducir. Un saludo para Juan El Causa. Monette Black Cat. Víctor Hugo López Rubí. Edgar Memetla. Stuart Light. Y Meris Pompis. Muchas gracias por suscribirse y ser miembros de la página. Y también les informo que por ser miembros de la página pueden tener acceso a videos que aún no son permitidos en YouTube. Y también les informo que por ser miembros de la página web 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 de la página web.